Lo otro, el viceministro de seguridad, Oscar Pereira, habló con nosotros hoy a través de Radio Monumental porque anoche vecinos del barrio Jara y del barrio Las Mercedes le han expresado a la cúpula policial y al viceministro del interior su preocupación respecto a los casos de inseguridad que se están dando ya hace tiempo en el barrio. El viceministro les prometió dar una solución y una de esas soluciones que hoy la verdad se planteó de manera muy contradictoria en sus dichos a través de Monumental es mudar la sede del Instituto Nacional del Indígena. Hace mucho que están pidiendo eso. Como si eso solucionara el problema de fondo porque finalmente lo que van a hacer probablemente es trasladar el drama a otro punto. A otro barrio, a otro barrio porque son los vecinos los que se quejan de eso. Claro, si no resuelven las problemáticas de la comunidad indígena como una cuestión de fondo. Para que ellos no tengan que venir constantemente a instalarse en cualquier barrio. Exacto. Donde esté la sede del Indy. Exacto. Esto decía el viceministro Oscar Pereira a través de Monumental. La voluntad y el compromiso está de la mudanza, ¿verdad? La fecha y el lugar, lo que se está trabajando sobre eso, cuál es el lugar ideal para trasladarlo. Pero en números de denuncias, eso es lo que yo muchas veces insto, era que se denuncie. Porque muchas veces de 10 hechos que se cometen, póngale que se denuncian 8 o 7. Entonces nuestros números quizás no se condicen con la realidad. Eso que usted está revelando, viceministro, lo que nos da a entender es que en realidad la inseguridad no se redujo. O lo que pasó es que hoy la gente se ve desanimada a ir a denunciar porque no pasa nada y no confía. No, no, al contrario. Están denunciando. Eso es lo que yo quería decir. Antes no se denunciaba, ahora están más que denuncien. Y sí se están denunciando más. En el sentido de que eso hace que la policía pueda trabajar con base a datos técnicos. No, porque usted me dijo recién que se dan 10 hechos y de los 10 hechos se denuncian apenas en ocasiones 8 o en ocasiones 7. Y por eso, y entonces instamos a que denuncien a los 10 que instamos a los denuncias. Entonces, yo te doy números como ejemplo. A instamos a que los 10 denuncias entonces nosotros podemos trabajar sobre datos técnicos. Pero ¿de qué sirve la denuncia? Porque mucha gente ya no quiere denunciar porque es una pérdida de tiempo. Eso te dicen los vecinos de estos barrios. Sí. Y él admite, porque creo que fue muy claro lo que acaban de escuchar, que de 10 hechos denuncian tan solo 8 o 7. Y que los números, eso dijo textualmente, los números no condicen con la situación de inseguridad. Y si no coinciden los números, es porque la gente no denuncia. Lo que significa que hay más casos que los que llegan a una denuncia realmente. Claro, claro, exactamente. Eso nos dice la lógica. Y cuando le planteábamos que el presidente había dicho, Santiago Peña, que la salida de los lince que se estaban formando iba a impactar positivamente en la cuestión de la seguridad. Y que por lo visto eso no está pasando. No se ve por lo menos. No se ve. No. Él decía, no, ahora se redujo la inseguridad. Pero ¿cómo? Si nos está diciendo que de 10 hechos se denuncian solamente 8 o 7. No, es una contradicción. Pero aparte de eso, la gente está podrida de denunciar y que la policía no haga nada. Porque recordemos que la semana pasada habíamos presentado justamente el caso del robo a una heladería. Se habían llevado dinero en efectivo y potes de helado. Las víctimas se fueron a hacer la denuncia. Y la policía dijo, bueno, cuando le vuelvan a ver a los delincuentes, llámenos para irnos a atraparles. Increíble. Y no dejen más su dinero en la caja. O sea, no sé cómo te explico. Para eso te vaya a denunciar. Para que te digan que vos otra vez tenés que hacer el trabajo de investigar y buscar dónde están los delincuentes. No, pará, no. O sea, tampoco la pavada. Y las veces que sí la policía hace su trabajo, ahí ya vamos al siguiente punto que es la fiscalía o la propia justicia posteriormente respecto a las determinaciones que toman con personas que están en la calle a pesar de todos los antecedentes con los que cuentan. Claro, porque ellos, los delincuentes por lo general, tienen un montón de antecedentes. Y ya cuando salen de la cárcel, otra vez quieren cometer hechos punibles para volver a la cárcel. Porque ahí tienen comida y también una escuela. Porque la cárcel es una escuela. No para el bien, para el mal. Porque de ahí salen más expertos en hechos punibles. Lamentablemente por las condiciones en las que están muchas de las cárceles en nuestro país.